Pues dejamos también todo, nomás nos salimos nosotros. Y la segunda, si nos dejó sacar cosas, porque ya teníamos como que un aviso. Y sí, sacamos lo que más pudimos, pero nada más llegó como un metro, hace cinco años. Pero hace 18 años llegó como esta. Pero sí, mucha gente, decíamos, hay que subir las cosas así, en tabiques o en algo. Dicíamos, no va a llegar mucha, pero luego decían, no, que se salieran, que porque venía mucha agua. Entonces empezamos a sacar cosas. Pero ahora le digo, ahora sí, como hace 18 años, igualita que nos llega de acá del día y la de acá del canal de atrás. Señora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No se ha desasolvado el dren? ¿Los toma por sorpresa? ¿La lluvia ha sido mucha? Mire, ha sido mucha la lluvia y otra cosa que todo el tiempo es el mismo problema. Por los canales nunca hacía nada, nunca. Tienen sus presas llenas de agua, porque ahorita ha llovido mucho, mucho, y eso es lo que ha pasado. Que ha llovido mucho y sí, pues ya es lo mismo, le digo, ya cada año es susto y susto en las aguas que va a llegar y que va a llegar. Y sí, pues sí, mire, y nadie se quería salir porque decían, saliéndonos todos van a inventar otra vez el agua, porque nomás esperan que salga la gente con sus cosas y el agua luego, luego. Y sí, pues mire cómo está. Gracias. 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 Gracias por ver el video